Si eres docente y te apasiona la educación, estás en el canal correcto. Hola, soy el profe Víctor y hoy te traigo un videotutorial para dejar re chulo tu juego de preguntas de opción múltiple. Si no has visto la primera parte, aquí te dejo el link para que estemos sincronizados. Tu juego quedará así de lindo. Si le damos clic a cualquier parte del tablero, la diapositiva no avanza. Tiene sonido de fondo y además de eso, se marcan las respuestas incorrectas ya señaladas. Por ejemplo, aquí le vamos a dar clic a sodio. Tiene el sonido correspondiente. Intentar de nuevo y me descarta esa respuesta. Le damos clic a agua. Menú. Y en el tablero principal también se marca la pregunta como ya contestada. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Lo primero que modificaremos será el fondo. Y eso es súper fácil. Seleccionamos las diapositivas a las cuales queremos cambiar el fondo. Auxiliándonos con la tecla Shift. Y elegimos la opción de diseño. Dar formato al fondo. Y en la opción de relleno de imagen o textura, le damos clic a insertar desde un archivo. En la descripción del video podrás descargar todos los materiales que utilizaremos en este tutorial. Elegimos textura de cuaderno y le damos un fondo más personalizado. Si ya has utilizado las diapositivas, se darás cuenta que al darle clic en cualquier área de la misma, cambia o avanza a la siguiente diapositiva como una presentación normal. Ahora tengo la solución. Lo que tienes que hacer es ir a la opción de transiciones. Vamos a aprovechar y le vamos a poner la transición de aplastar. Un efecto bastante bonito debido a la textura que tiene mi diapositiva. Y en donde dice al hacer clic, lo desmarcamos. Le damos a aplicar a todas. Y el problema ya está resuelto. Si le doy clic en cualquier área, no avanza. Solamente si le damos clic a los botones que ya tienen los hipervínculos. Para poder marcar las preguntas ya consultadas, tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a la opción de inicio, seleccionar y panel de selección. En el panel de selección, vamos a cambiarle el nombre a cada uno de los objetos para tener una referencia. Por ejemplo, le damos clic al primer rectángulo y le cambiamos el nombre a 01. Y así con los demás. Le damos clic y cambiamos el nombre. De tal forma que cuando le demos clic al 2, nos aparezca 02. Eso es solamente para identificarlos. Una vez nombrados todos los rectángulos, es necesario hacer lo siguiente. Seleccionamos con clic sostenido todos los rectángulos y en la opción de animaciones, vamos a elegir una animación de énfasis. Una que dice color de objeto. Esta animación nos ayudará a marcar nuestro rectángulo una vez que le demos clic. Voy a cerrar el panel de selección y este panel que no me servirá en este momento y activo el panel de animación. Lo que tenemos que hacer ahora es darle clic, por ejemplo, al 01 y en la opción de desencadenar, elegimos que la animación se desencadene al darle clic al 01. En el panel de animación nos marcará el desencadenador. Seleccionamos el 2, desencadenar y hacemos exactamente lo mismo con cada uno de los rectángulos. Es necesario verificar que coincidan los números 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y así sucesivamente. Ahora vamos a probar y cuando le damos clic al número 1 y regresamos al tablero, el número 1 queda marcado. Y lo mismo sucederá con los demás. Podemos hacer exactamente lo mismo con las respuestas. Seleccionamos el primer rectángulo, abrimos el panel de selección y tenemos que nombrar cada uno de los rectángulos para poder organizarnos. Le ponemos A, B, C y D. No importa si se encuentra desordenado. Tenemos que verificar que coincida. Hacemos exactamente lo mismo. Abrimos el panel de animaciones. Podemos seleccionar todas las respuestas. Le ponemos color de objeto. Este color lo podemos cambiar. Si tenemos seleccionadas todas las animaciones, le damos clic en opciones de efecto. Vamos a elegir azul. Le damos a aceptar y cada vez que esté marcada una pregunta va a cambiar ese color. Y tenemos que hacer necesariamente lo mismo. Seleccionamos la primera animación. En este caso, le ponemos que se desencadene al hacerle clic. al recuadro A, al hacerle clic al recuadro B, y así sucesivamente. Al darle clic a Sodio, le voy a dar Intentar de nuevo. Y ahora Sodio se encuentra marcado de azul, lo que indica que esa respuesta ha sido elegida. Ahora nos toca ponerle sonidos a cada una de las diapositivas. Vamos a cerrar el panel de animación y el panel de selección. En la opción de transiciones, nos da la oportunidad de poner un sonido. Le damos clic. Nos da una serie de sonidos ya predefinidos, pero en los archivos de descarga de este tutorial podrás encontrar unos sonidos más personalizados. Le voy a dar clic en Otro sonido. Y aquí le voy a poner Sonido Tablero. Le damos a Aceptar. Se previsualiza el sonido. Y cada vez que entremos a esta diapositiva, se ejecutará el sonido. Haremos lo mismo con la siguiente diapositiva. Podemos seleccionar varias diapositivas con Control para no hacer más trabajo. Y en Sonido, cada una de las preguntas, vamos a ponerle otro sonido. Y elegimos el que dice Sonido de fondo de pregunta. En Sigue Intentando, podemos seleccionar todo lo Sigue Intentando de nuestra diapositiva con la tecla Control. Y ponemos el sonido correspondiente. Y en Excelente, también tenemos otro sonido. Y le ponemos sonido correcto. Aceptar. Y prácticamente ya tenemos listo nuestro juego. Recuerda hacer el proceso de las animaciones con cada una de las diapositivas. Si apenas estás iniciando el proyecto y no tienes las preguntas elaboradas, con estas primeras tres diapositivas, copias, pegas, copias, pegas, y realizas los hipervínculos necesarios en el trabeo de preguntas, se te hará la vida más fácil. Hasta aquí el videotutorial. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, compártelo y sobre todo, deja tus comentarios. Si tienes alguna sugerencia de mejora, soy todo oídos. Hasta la próxima.